¡Boo! 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 ¡Ja! ¡Bravo! ¡Tú serás la carnada o un dui en peligro! Por tu temor a las alturas, Maroshi se sentirá valiente cuando te rescate de la cima de Pirámide. Pero no le temo a las alturas. Debes repetir, temo a las alturas, temo a las alturas. Temo a las alturas, temo a las alturas. ¡Un momento! ¡Yo sí temo! ¡Temo a las alturas! Parece que Dowie no puede bajar de pirámide. He escuchado que Dowie teme a las alturas. Debe ser rescatado por un gran héroe. ¡Maroshi! De hecho, parece que viene hacia nosotros. ¡Sí temo a las alturas! ¡Sí temo a las alturas! ¡Tan alto! ¡Sí suelo!